Debo decirles que lastimosamente yo recibí una carga, por decirlo así, bastante pesada. Yo llevo tres meses en la institución y tres meses he pagado, pero se me ha dificultado poder pagar la vigencia o las deudas de esos meses anteriores porque es una suma bastante amplia. Pero no nos hemos quedado quietos y hemos hecho la gestión, hemos llegado a tocar la puerta por lo menos un trabajo conjunto con el departamento para hacer la depuración de la cartera, por lo que corresponde al tema de los venezolanos, con las EPS, hemos hecho algunos ajustes, hemos hecho algunas conciliaciones con algunas EPS que se han hecho efectivas y con eso hemos logrado pagar. Con respecto a la bonificación, salió una resolución que es la 1171, la cual se está cargando la información, tenemos plazo hasta el 31 de julio para cargarla, donde se ha consignado a menudamente toda la información de las personas que aquí laboran para que puedan ser beneficiados con este bono. Y aparte de eso, pues hemos tenido reuniones con el ministro y el superintendente para que se haga efectivo un giro que le van a mandar al hospital por el tema de pandemia y con esto tratar de el compromiso de esta gerencia y la obligación que tenemos es que esos recursos que entren sean solo para recursos humanos y eso está claro. Entonces yo pienso de que, confiando en Dios, en unos 30 días tenemos un panorama diferente y de pago por respecto a todos esos meses atrasados. Quiero decirle que esos 11 meses más que todo es para el tema de los especialistas, pero el tema de enfermeras, médicos y demás, conductores, camilleros, estamos hablando entre unos 6 y 7 meses. A los que más le adeudamos ahorita es al tema de los especialistas. Bueno, con respecto a esta pregunta del canal CNC, el futuro inmediato es que esta gerencia y el departamento y la nación estamos haciendo lo correspondiente con los representantes del cese de actividades, entre estos el doctor Julio Julio que está allí, para que de pronto mañana tengamos claro de dónde van a salir estos recursos, cuánto van a ser los recursos, porque mañana a 30 tenemos una reunión en el cual quedará un clara muchas cifras para saber de qué manera se van a distribuir en el recurso humano que será deuda ante el Rosario Pumares o de López. Debemos dejar claro a todos los oyentes que estamos aquí, esto no es ninguna intervención, ningún juzgamiento, ningún acusamiento de parte de la superintendencia. Esta fue una reunión concretada con la superintendencia, con todos los que participamos en la reunión del 13 de julio, con el superintendente Fabio Aristizábal, con el fin de saber plenamente cuál es la situación del hospital, qué estamos haciendo, a dónde vamos y cuál va a ser el final de cómo nos vamos a evaluar finalmente para poder tratar de buscarle una recuperación financiera al hospital. Pero aquí no estamos hablando ahorita de ninguna intervención, ni de ningún ataque, ni de nada, estamos frente a una auditoría que se solicitó y que fue conjuntamente organizada para tratar de buscar lo mejor para el hospital. Además decirles que hay una desinformación de que aquí hubo una masacre laboral en la cual nosotros despedimos a 50, 70, 100 colaboradores que venían vinculados por asociaciones sindicales porque no es el hospital directamente quien contrata y eso es algo que es errado, que no es así y que nosotros teniendo en cuenta de que la producción del hospital sea reducido y que ya los pacientes que venían antes o que asistían a la institución no asisten y si antes hacíamos mil cirugías, hoy hacemos 100 o 200, así mismo nos fuimos en la situación de hacer recortes y hacer ajustes en cuanto al personal y a las horas de los profesionales que aquí trabajan. Entonces teniendo en cuenta toda esta situación es que se ha dado una malinterpretación al tema de que hemos despedido gente y hemos vinculado mal y esto lo va a tener con claridad la superintendencia que ahorita nos está visitando y que se va a dar cuenta cuánto era el gasto en el hospital en abril y cuánto fue el gasto en el primer trimestre del año y cuánto va a ser el gasto en el segundo trimestre del año. Le comento, aquí en el hospital nosotros realizamos acerca de unas 10 reuniones, 8 las hizo el subdirector médico científico del doctor Adón Pérez y 2 fueron efectuadas en mi oficina en la gerencia del hospital Rosario Fumarejo de López. Con el fin de acordar y de darle apertura a la sala COVID-UCI del Rosario Fumarejo de López. Teniendo en cuenta que esta situación y de estas reuniones no se logró ninguna contratación por el tema de que se excedían en los valores y no se llegó a ningún acuerdo, pero sí se le planteó al personal de aquí cómo se iba a hacer la contratación y de qué manera se iba a hacer. El hospital no ha tercerizado servicios, el hospital buscó un operador, un operador para contratar un proceso y un subproceso para que este contratara el recurso humano que entre otras cosas es escaso y no todo el mundo está dispuesto y capacitado a meterse en una unidad de cuidados intensivos COVID-19, aparte de la situación financiera que vive la institución. El ministerio hace tres días, cuatro días, nos envió diez monitores, diez ventiladores con turbinas, el cual esos monitores venían destinados a la parte privada o a la parte pública. Obviamente le dieron prioridad a la parte pública. Teníamos un tiempo estipulado para empezar a operar, teniendo en cuenta que el pico de la pandemia está aumentando y tiende a seguir aumentando. Aparte de esto, nosotros somos uno de los referentes principales en el departamento y prácticamente somos el referente COVID-19 del departamento y no teníamos operando las unidades de cuidados intensivos. Una cosa es tercerizar, entregarle yo este servicio a otra persona para que facture y me dé a ganar lo que él quiera y otra cosa es que yo busque, que ellos me traigan el personal para que lo operen, pero yo lo voy a facturar. Entonces, esto no está tercerizado. Aquí está la Súper Salud, a la cual en la mesa le coloqué el contrato del proceso que estamos llevando a cabo para poner en funcionamiento para los cesarenses las camas que tenemos habilitadas para UCI COVID-19, que como es de nuestro conocimiento, lo necesitamos porque en cualquier momento, Dios no lo quiera así, vamos a tener que tener disponibilidad de salas de unidades de cuidados intensivos COVID-19.